No quiero que se me cansen, quiero que se queden aquí conmigo. Pero tengo que pausar mi otro testimonio, porque hay gente aquí que necesita escucharlo. A mí Dios me ha enseñado su poder como ustedes lo han visto. Era un domingo, mis papás saben parte del testimonio pero no lo saben todo. Era un domingo y nosotros después del culto fuimos a la casa de ellos. Y regresando, nosotros vamos por la highway, ¿cómo se llama en español? Autopista. Íbamos por la autopista. Yo iba manejando, tenía a mi hija Andrea, mi hijo Josué tenía como 7 años. Tenía a mi hermana Soliner, su dos niña, que tenía la misma edad. Y de repente se nos explota una llanta. Y ni las millas por hora, en ese lugar son 70 millas por hora. La llanta no se vació, la llanta se explotó completamente. Y el carro de nosotros dio vueltas y vueltas y vueltas hasta llegar al otro lado. Quedó al otro lado de la autopista. Mi hijo Josué, bueno mi sobrina, se salió del carro cuando estaba dando vueltas y cayó en la calle. Y mi hijo Josué se iba a salir con ella y se le enredó el cinturón en los tobillos. Pero se dio tanto con el carro que se había ahogado con su propia sangre porque quedó poco abajo. Mi hermana se bajó del carro y ella corrió a buscar a su niña. Y ella me dice, Jessica, yo no sé cómo vio guardando esos carros del otro lado. Porque todos esos carros iban a 70 millas por hora cuando nosotros veníamos dando vueltas. Y la hija de ella había caído en la misma calle. Y todos los carros habían parado de un mismo padre como que si una mano grande los hubiera parado a todos. Eso es algo increíble. Y le dice, dice mi hermana, tú tenías que haber visto eso. Pero el problema es que yo estaba en el carro y yo pensaba que yo estaba teniendo una pesadilla. Pero dentro de mí yo sabía que mi hijo se me moría. Y yo no sé por qué. Y yo le dije a Dios, Señor, no me quites a mi hijo. No me lo quites, por favor. Y yo me acordé de Pablo y Silas. Eso es algo que yo no les puedo explicar por qué. Yo me acordé de Pablo y Silas cuando ellos estaban en la cárcel de más adentro. ¿Y qué es lo que Pablo y Silas hacían? Alabando y cantando al Señor. Y yo no sé por qué, pero el Espíritu Santo está ahí cuando más lo necesites. Cuando más lo necesitas. Yo soy una persona. Hace lo puesto, Señor. Yo soy una persona bien histérica. Los que me conocen lo saben. Yo le dije así. Y en ese momento yo estaba bien calmada. ¿Saben por qué estaba calmada? Porque yo sabía algo que mucha gente no entiende. Que solo Dios podía hacerlo. Que yo no podía hacer nada por mi hijo. Mi hijo se me había muerto y yo no sabía nada. Y yo no podía hacer nada. Yo no podía revivirlo. Un enfermero se bajó del carro. Y fue a tocar a mi hijo. Y mi hijo no respiraba. Y no tenía curso. Y no tenía curso. Y le dijo a mi hermana, no lo toques. Deja que venga la ambulancia. No lo toques. Porque cuando una persona está muerta, uno no lo toques. Y yo sé que mi papá no sabía eso. Así. ¿Y saben lo que yo hacía en el carro? Yo estaba cantando un corito. Que dice, Gozo, gozo, gozo. Yo quería. Pero los carácteres no lo había. Y todavía yo no sé por qué. Yo estaba cantando un corito en el medio de un accidente. Pero Dios sí sabe. Porque en la alabanza hay poder. Porque en la alabanza hay poder. Porque mientras Pablo en fila, estaban cantando en esta cueva. Eso se estremeció. Y la cueva se abrió. Y mi hermana se arrodilló enfrente de mi hijo cuando el enfermero se fue. Y le dijo, Señor, le digo lo mismo que yo le dije a Dios. No voy a dar gesto a mi hermana. Y cuando ella volvió así, mi hijo respiró. Y ella no me quedó dentro del carro. Y Dios le dejó ayudar a ella. La vida en tu amor. ¿Cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no voy a alabar a Dios? Por lo bueno y lo hermoso que eres. Te haga palabra una alabar. Él es maravilloso. Y yo no sé por cuántas pruebas te ha pasado. Yo no sé cuánto te ha costado a ti llegar aquí. Cuando yo escribí esta canción, yo estaba pasando por un momento bien fuerte. Y Dios me dijo a mí, Jessica, no mires el camino. El camino sí duele. Yo sé que la iglesia en nosotros ha pasado, especialmente estos meses, hemos sufrido mucho porque cuando alguien del cuerpo sufre, nosotros todos sufrimos. Y hemos sufrido mucho. Hemos sufrido mucho. Cada vez que agarran a alguien, cada vez que se muere el familiar de alguien, cada vez que alguien duele, nosotros todos dormimos. Y la vida cristiana a veces es bien difícil. Es bien difícil y no se quiere ir a convencida. Pero Dios te dice a ti, te quería decir hoy, yo no sé dónde tú estás ahora. Yo no sé si tú estás en el medio de los dos caminos. Y no sabes si seguir hacia adelante o no sabes si agarrar el camino más fuerte es hacer lo que tú quieres. Pero Dios te dice, el camino es duro, duro, duro. Pero no mires el camino, mira el final. Mira el final del camino. Porque las calles de oro son hermosas, el mar de cristal es hermoso, pero en nada, nada, nada se compara con el día en que nosotros veamos al Señor cara a cara. Nada. Nada se compara con el día que yo fuera mi amado, al que dio la vida por mí. Cara a cara. Y dice la Biblia que él enjugará todas lágrimas. Todas lágrimas. Y ya no habrá más llanto, y ya no habrá más dolor, y ya no habrá más enfermedades. Porque todo habrá pasado y todo será hecho nuevo. Pero si tú no sabes qué camino seguir, o tú todavía no has elegido el camino que es de Dios, no mires tanto el camino, el final vale la pena. Vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús. Me esperas tú.